Muchísimas gracias a la cámara por invitarme, por darme voz en un ambiente que, como bien lo dijiste, es mi pasión. Jalisco es uno de las cunas más importantes del emprendimiento mexicano, de innovación, de emprendimiento, de gente que verdaderamente está reinventándose todos los días. Y yo tengo gran estima y gran admiración por el microempresario jalisciense. Me pidieron que yo hablara de aprendizajes como emprendedora, retos, consejos y hablar de mi libro en términos de actualidad de lo que es aprendizaje. Realmente no voy a terminar de enfatizar que para muchos de ustedes es algo, ya es un campo familiar, es una ruta familiar el saber que la pasión es nuestro principal activo. La pasión por hacer lo que queremos hacer. O sea, yo no me canso de llevar a cualquier persona que me pide consejo a ese abrevadero de decir qué te apasiona. Porque es la única, lo sabemos muchos de nosotros, o no, es la única garantía, la única carta de identidad que vamos a tener en la vida para solventar todos los problemas y todos los obstáculos que podemos tener. Por lo mismo puedo decir que no se vale decir qué debo de hacer con mi vida, para dónde debo de arrancar, qué me aconsejas hacer, lo que vas a encontrar de mí siempre va a ser qué te apasiona hacer. Y encontrar la pasión no es algo trivial. Yo he tenido que utilizar mis experiencias para decir, a ver, a dónde, recuerda por favor un lugar o un hecho o una función o una actividad o un sentido realizado. Recuerda algún hecho en tu vida que te ha hecho conmover hasta las lágrimas y encuentre en ellos lo que verdaderamente es tu pasión. Y no la niegues, no la evites diciendo, no, es que yo soy ingeniero y entonces, por lo tanto, debo de desarrollarme en lo que estudié porque vas a tropezarte. Si tú no combinas cuando menos el oficio que aprendiste con la pasión, no vas a llegar a ningún lado. A ningún lado. Ni mucho menos hacerte preguntas de cómo hacer dinero en la vida porque el dinero es un medio. A veces te vas a endeudar con tal de lograr lo que quieres. A veces vas a tener excedentes. Mi experiencia es que solamente si ejecutas tu pasión, llegas a algún lado. Esa es mi experiencia. La historia mía, básicamente, como han esbozado los organizadores del evento, yo desde un principio tendí a las comunidades rurales. Yo desde un principio tendí a querer hacer cosas para la gente. Y al principio yo decía, son veleidades de las cosas. O sea, el hecho de que yo haya ido a Tenejapa, Chiapas, a hacer mi tesis de actuario matemático, sobre economías de subsistencia. Yo decía, ah, pues porque soy joven y porque quiero la experiencia del sleeping bag. Y no era cierto. Desde ahí yo ya debía haber entendido que lo que a mí me apasionaba era la mano rugosa del campesino agradeciéndome algo. El poder ser una palanca que pudiera ayudarlos a salir de la miseria en la que se encuentra el 70% de nuestro país. Eso es mi pasión. Si lo interpretan, lo acepto, si lo interpretan como socialismo, si lo interpretan como lo que quieran, es mi pasión. O sea, yo misma me juzgo y ha sido el motor desde el momento en que encontré que esa era mi pasión. Pero lo encontré a los 50 años. Yo tengo 65 años. Ojalá y ustedes hagan el ejercicio muy disciplinado de saber si efectivamente el camino en que están es el camino a donde van a satisfacer su pasión. Porque si no, tengan el coraje de cambiarse y reinventarse. Es una oportunidad la que tenemos ahorita en la crisis del COVID, como hablaré más adelante. El otro punto que quiero compartir con ustedes de mis aprendizajes, que fue lo que me pidieron que yo hablar con ustedes, es algo que todos los días me salta así como un flashazo ya de graduada de la vida. Yo sí, me siento graduada de la vida, la verdad. Y es que nada es eterno. En el extremo budista, ustedes pueden incluso incidir en sus pensamientos y decir, estoy pensando esto, y el pensamiento se va. O sea, es decir, en el extremo, muchas veces la situación en la que creemos que estamos viviendo es instantánea. Si somos capaces de entender que estamos pensando en algo o que estamos clavados en una obsesión, en un miedo, en una angustia, en una felicidad delirante, nada, 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 nada tarda en términos de actitud y percepción, más que lo que nosotros querramos que tarde. Muchas veces la gente dice, eso también va a pasar. Es una manera de entenderlo también. Pero lo que les quiero decir con esto es que si ustedes adoptan en su vida la posibilidad de decir, hasta el siguiente segundo es desconocido para mí, ustedes entran en una aventura de brincar cada segundo de su vida a lo desconocido. Eso no quiere decir que no haya inercias, el minuto pasado, el segundo pasado, el año pasado, nuestros esfuerzos de toda la vida produzcan resultados, pero lo que yo quiero es que estén preparados para sentir principalmente lo que les conviene sentir, pero también para ser los maestros de no sentir lo que están sintiendo. Porque si están ahorita, por ejemplo, diciendo es que esta crisis, que barbaridad, ustedes no nos pueden intervenir en ese momento y decir estoy pensando que esta es una crisis, que qué barbaridad. Y el solo decir estoy pensando que esta crisis, que qué barbaridad, los cambia de lugar, se los quiero asegurar. Y los reto en los momentos en que se sientan desesperanzados, en los momentos en que se sientan desesperados, ustedes pueden agarrar y decir estoy pensando esto. Y en ese momento, en ese momento, su pensamiento pasa a un segundo nivel y ustedes en su ser interno es lo primero que resplandece como los maestros de lo que piensan, los maestros de lo que sienten y los maestros de los lentes con los que están viendo la vida. Esa es mi segunda gran enseñanza. Por lo mismo, me lastima mucho a la gente que se victimiza. ¿Por qué me está sucediendo a mí esto? ¿Por qué me está pasando a mí esto? Estoy hablando mucho en el contexto de la crisis actual. A mí no me debió haber sucedido. A México no le debería estar pasando esto. Y yo siento que el sentarnos en la percepción de que somos víctimas, e insisto en la palabra percepción, porque les digo que en cualquier momento podemos parar ese pensamiento, esa percepción, nos ubica en un lugar muy conveniente porque nos permite no actuar. Nos permite decir, me está pasando, me lo están haciendo, me está ocurriendo. Y es a donde estamos eligiendo ser personajes pasivos de nuestra vida. En cambio, si agarramos y decimos, es mi responsabilidad lo que me está sucediendo. En este momento es mi responsabilidad como comunidad humana, el hecho de haber abusado de la tierra, el hecho de haber abusado en consumismo, en comprarme porquerías que no tenía por qué consumir, para que ahorita estemos en esa situación. Entonces, eso me pone en una función activa de mi vida, de agarrar y decir, yo soy actor de mi vida y yo decido a partir de adelante aprender esta experiencia, lo que sucedió en el COVID y actuar en consecuencia y ser poderosa para reactivarme y para sentirme viva. Esa es la tercera enseñanza que he tenido en el pináculo de mi vida. La otra enseñanza, y que es muy actual, es a lo que yo siempre he dicho cuando después de salir de una crisis que he pasado por muchas, se los juro, y no tengo por qué jurárselos ni convencernos porque seguramente lo entienden, es que Dios siempre te patea para arriba. No importa qué tan desesperado te pueda sentir, es una oportunidad para tú en ese momento pensar que eres un ser humano poderosísimo, resilientísimo y que las adversidades te van a engrandecer y que mañana te lo aseguro. No importa en qué hueco te sientas en este momento de crisis como la que estamos viviendo, algún día, te lo aseguro. Si partiste de aquí y la crisis te llevó aquí, vas a terminar aquí. Dios te patea para arriba. Y por favor, si confiaras en karmas como este, en mantras como este, este es un mantra. Dios te patea para arriba. El otro punto que a mí me ha servido mucho es cuando yo me consideraba empresaria social y yo decía, yo soy empresaria social. Pues sí, la connotación social para mí puede llevar a una connotación de alivio a la pobreza que sí me particulariza del resto de los empresarios. Pero sí entender que si yo creo que todo producto es un producto social, toda vez que va enfocado a satisfacer a la sociedad, me da una dimensión de empresario social. Me da una sensación de estar sirviendo a la gente. Adam Smith, que además de ser economista fue un gran filósofo, decía que, pues básicamente, como era de maravilloso que el ser humano a partir del egoísmo de maximizar utilidades estaba sirviendo a la gente y eso era una manera de conectarse con la humanidad. Y si lo ven bien, piénselo todos. O sea, lo que están ustedes haciendo, cada uno de ustedes, es un producto social. Y al hacerlo, se sienten servidores de la humanidad. Y al hacerlo, se sienten realmente motivados para seguir haciendo lo que están haciendo. En mi caso, es un caso particular, porque me estoy enfocando a la población menos favorecida y por lo mismo, mi función social en la vida se magnifica porque es el 70% de la población mexicana la que quiero servir. Pero cualquier producto, en la medida en que satisface las necesidades de la gente, es algo de carácter social. Y ustedes serán satisfechos de que lo que están haciendo, en la medida en que es un producto aceptado en el mercado y exitoso, es un producto social. Esas son mis conclusiones más importantes en respecto de los aprendizajes que he tenido. Y en cuanto a los retos que le pidieron que yo hablara de ellos, pues tengo dos muy importantes que me han acompañado toda mi vida, a pesar de que ustedes piensen que la realidad exitosa es pati, que es segura de sí misma, etcétera, etcétera. Y una es el aprender otra vez a lo que les decía en el apartado pasado sobre que la vida puede cambiar de un segundo al otro. Para los que son matemáticos, cuando épsilon tiende a cero, es decir, que es de un instante al otro, en el extremo de que épsilon tienda a cero, yo podría estar hablando con ustedes ahorita y caerme muerta de un infarto. O se puede ir la luz y yo quedará hablando sola y se acabó la realidad de este momento de transmitirle mis conocimientos. En la medida que nosotros podamos entender que la vida es incertidumbre, vamos a poder sortear esta crisis con mayor facilidad. Porque si algo hay incierto en este momento, la suma de las incertidumbres es esta crisis que tenemos. No sabemos cuándo vamos a salir, por dónde vamos a salir, cómo nos va a afectar hasta la vacuna misma, si nos va a afectar nuestra vida en el largo plazo, qué sectores van a sobrevivir, si va a haber otra vez un brote nuevo de pandemia como está habiendo ahorita. Entonces, yo creo que verdaderamente ustedes deben de enfrentar la vida como que es algo totalmente incierto, nada predecible y sobre todo, nada controlable, nada. Yo me jacto de decir que yo fui la que comió la frase de que si quieres que Dios se ría de ti, cuéntale tus planes. Porque cuántos de nosotros hemos ya experimentado el hecho de decir, y yo que estaba pensando que a esas alturas del partido iba a estar en China con mis hermanos y mis hijos, y mira dónde estás, hacinado en un problema, una crisis pandémica verdaderamente espantosa. Mi director de tesis, Edmund Phelps, que tengo el honor de haber sido su alumna, tiene 85 años y siempre, siempre termina sus conferencias diciendo, brinca a lo desconocido, jump into the unknown. Y de veras que sí, en el momento en que ustedes aprendan a que no pueden controlar su futuro, a que pueden incidir a través de tendencias que te da la disciplina, y como hablaré más tarde, ese día van a ser ustedes más libres y menos frustrados. Y el otro punto, aunque ustedes no lo crean, es el trabajo de la autoestima. Estoy trabajando recientemente en un rollo de sentirte que no eres lo suficiente, y creo que esa es una actitud del emprendedor muy jodida, pero muy jodida. Porque nunca estamos satisfechos. No estoy satisfecha con mis resultados de mi empresa, yo quiero más, me frustro porque no lo logré, porque no llegué a los números que yo quería, o sea, peor ahora en la parte de la pandemia. Y ese problema de no aceptarnos y de no apapacharnos internamente, es una fuente de estrés y una fuente de insatisfacciones muy negativa. Últimamente yo lo estoy haciendo a nivel personal y se los quiero pasar. Es agarrar y decir, a ver, ¿quién está protegiendo a la persona a la que se está castigando internamente Patricia? ¿Quién la está protegiendo? Si Patricia misma la está castigando diciendo, no eres lo suficiente. Y es a donde nosotros debemos sacarnos a maternidad y decir, yo te voy a proteger, yo puedo tener compasión de ti, te entiendo perfecto. Y eso genera una actitud muchísimo más de tranquilidad y de benevolencia y de calma que necesitamos en este momento de la crisis. Les estoy pasando con todo mi corazón lo que me pidieron sus compañeros que yo hablara sobre enseñanzas y retos que yo he encontrado. Y la autoestima es uno de ellos en que ustedes no lo crean. O sea, yo no soy suficientemente fit, no estoy suficientemente delgada, no estoy suficientemente exitosa. Y eso no te lleva a ningún lado. Realmente la aceptación y la autocompasión es algo muy importante principalmente para emprendedores ambiciosos. Me pidieron también que yo hablara sobre consejos. O sea, me pidieron aprendizajes, me pidieron retos y me pidieron consejos. Los que ya estamos volando, los que ya estamos remontando, pueden entender mi frustración en el programa Shark Tank. Cuando, en primer lugar, un pitch, me lo hacen y me dicen ¿Cuánto vendiste el año pasado? Y te dicen, ¿y para qué lo quieres saber? ¿Qué importa cuánto vendí? Hace como tres días encontré una frase célebre que dicen que no es de Bloomberg, pero yo la leí de Bloomberg y dice, lo que no puedes medir no lo puedes gestionar. Entonces, imagínate ese desprecio por los números de una gran mayoría de los emprendedores mexicanos. ¿Estados financieros para qué? O sea, cuenta con mi entusiasmo. Yo soy el fregón más fregón del mundo mundial. Mi producto es extraordinario, maravilloso, fregoncísimo. ¿Para qué quieres saber mis estados financieros? Pues porque aprendes a gestionar tu empresa con cuestiones, con un lenguaje que tú y yo manejemos. Tus gastos tantos, tus ventas son tantas, tus costos de ventas son tantas. Y ahorita más que nunca necesitas saber tus números porque vas a necesitar crédito, vas a necesitar de apoyo a liquidez. Y si no sabes expresar qué tan exitoso ha sido el pasado, nadie va a confiar en ti para invertir en ti. Así que uno de los consejos más importantes y más triviales que te puedo dar es que conozcas tus números. Otro punto importantísimo es que me han preguntado que qué adolece el sistema educativo mexicano, que muchos emprendedores están desesperados por querer este, perdón, muchos universitarios, ya me quiero salir de la universidad, a la fregada de la universidad, a la fregada de la educación formal. Y yo, si fuera secretaria de Educación en algún momento de mi vida, me valdría un comino la educación formal de ciertas disciplinas, como son historia, whatever. Yo haría todo lo posible porque ustedes aprendieran a enfocarse. Estamos acostumbrados al sistema informal, a donde nos aventamos gises y estamos jugando, y los profesores, en cierta manera, se vuelven tolerantes al respecto. Pero qué daño nos hacen al no obligarnos a enfocarnos. Yo agradezco muchísimo a Dios que, gracias a mi trayectoria, después de haber pasado por escuelas públicas que no me exigían absolutamente nada, más que copiar en los exámenes y hacer cosas que no debía, llegué a uno de los cúmulos más importantes de educación, que es Columbia University, y me enseñaron a enfocar en un cubículo de dos por dos. Entonces, gracias a eso, es como si ejercitaras un músculo, y ojalá, y la educación nos lo diera. Pero si no nos lo da, y si tú tuvieras verdaderamente la disciplina de saber qué necesitas todos los días, aprende a enfocarte. Dedícale una hora de tu tiempo a resolver un problema. Y no te desvíes, y no te distraigas, aunque sea un problema de un... Perdón, pinche crucigrama. Enfócate, enfócate, enfócate. Es otro de los grandes problemas que veo en el emprendedurismo mexicano. Comienzan diciéndome, quiero producir yogurt light, y terminan diciendo, es que, ¿sabes qué? Acabo de encontrar la fórmula perfecta del kefir. Pero es que hablamos de yogurt light. Y te compré por tu yogurt light. No, 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 es que el kefir va a saber qué maravilla. Es un desenfoque tras desenfoque, tras desenfoque, tras desenfoque. Ve hasta el final de lo que tú pensaste que iba a funcionar, por el cual yo invertí en ti, por lo cual tú invertiste en ti mismo, y si al final dices, no funciona, ok. Pero llegaste al final del camino. No te desviaste y dijiste, ah, ahora voy a hacer otra cosa. Porque ese desenfoque es la suma de todos nuestros problemas como emprendedores en México. Y por lo mismo, una cosa lleva a la otra, que es un problema de disciplina. Si tú en un momento dado te acostumbras a imaginarte, y créeme, te estoy dando perlas de lo que yo he utilizado en mi vida. A imaginarte, si tienes ahorita 35 años, ahora te ves dentro de 20 años. 55 añitos. Ya te habrás casado, ya habrás... Piensa cualitativamente, en términos de metas cualitativas, ¿no? Yo voy a ser millonario, voy a tener 10 millones de dólares. ¿Y para qué? ¿Qué tan realizado vas a estar? Pues con que te vuelvas narco, lo logras mañana. Y no necesariamente vas a ser un individuo realizado. Yo, desde que aprendí a hacerlo, ya tengo fácil... 20 añitos haciéndolo. Obviamente, no llego. O sea, me acuerdo perfecto cuando era yo servidora pública, pues yo decía, ¿dónde me veo en 20 años? No, pues quiero ser gobernadora del Banco Central. Y me dijeron, ya soy empresaria. Pero te da una disciplina. Dices, ok, ¿qué necesito para ser gobernadora del Banco Central? No, pues mira, relacionarme del lado de las finanzas, especializarme en política monetaria, darme a conocer, desayunar todas las semanas con alguien para que me enseñe sobre lo que es política monetaria, seguir el sector público, obviamente. Y eso te da una agenda. Y eso te da una disciplina. Pero la disciplina, el otro día, mi hermana Rosana, es mi herranita menor, que la conocen como la tía Rox, y sale en un programa de televisión donde le decían, ¿y de dónde sacas la energía para tener disciplina? Pues de que tienes un sueño. Y dices, ¿qué necesitas de mí para cumplir esto? Y lo apuntas. Y lo apuntas primero anualmente, y esas metas anuales las llevas a metas semanales, y esas metas semanales las llevas a metas diarias. Entonces, no te equivoques, vas a errar. Pero el camino que habrás recorrido es un camino de propósito. O sea, yo, cuando terminé mi carrera, mi doctorado, yo quería aliviar el empleo. Mi tesis era sobre aliviar el empleo. Me encuentro con Pedro Aspe y me dice, yo quiero que te especialices en servicios financieros. Le meté la madre. Pero, pues, me encantaba la idea de trabajar para él. Y me metía a servicios financieros. Y dije, bueno, ok, ¿cuál es la meta? Yo siempre necesito metas, necesito propósitos. Y desarrollar la disciplina de agarrar y decir, todos los días le voy a mandar a Pedro el capítulo de lo que aprendí. Y desde que tengo el doctorado, pues he sido una persona muy disciplinada, extremadamente disciplinada. Yo me levanto, si ya terminé que para poder escribir, mi libro que estoy escribiendo ahorita, no me queda en la agenda más que las tres y media de la mañana levantarme y trabajar en mi libro de tres y media, cuatro y media. Les juro, me agarro del pelo. A pesar de que yo estoy toda amodorrada, me he ido de parrán de la noche anterior, me agarro del pelo y me levanto las tres y media de la mañana. ¿Por qué? Porque quiero escribir mi libro. O sea, la motivación de la disciplina es el tamaño de tu sueño. Ahora, les pedieron también que yo les hablara de mi libro. Y básicamente lo que les quiero decir es que mi libro fue suscitado a partir de algo que yo no busqué, que es el ser una figura pública que... O sea, las olas te llevan a partir de todo lo que has hecho en tu vida de una manera consistente. Pues de una manera consistente, yo he sido una mujer muy brava que se ha enfrentado con... Más bien, que ha sabido trascender el mundo masculino, bancario y financiero, que es muy fuerte en México. Y Char Tanks estaba buscando una mujer que fuera capaz de pelearse con los hombres, etcétera, etcétera. Y de la noche a la mañana me volví a alguien que no me imaginaba ni lo planeé jamás. Esas son las cosas que prepárate para que la vida te aviente rosas. Y básicamente comenzaron a preguntarme todas mis redes, todos mis seguidores. Y ya esta pinche pandemia, ¿qué hago, doctora? ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Y como yo estoy igual que ustedes, enfrentando la pandemia, entonces dije, a ver, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi mejor manera de enfrentar esto? Y comencé a mandarles tweets hasta que Random House Penguin me pidió que yo escribiera un librito. Yo ya he escrito un libro que no ha salido y no ha salido y no ha salido, porque no tiene temporalidad y se llama Alpinista de Pirámides. Ahora me dicen que se fue hasta abril del próximo año, a ver si algún día lo publican. Pero por ahí conocí a Random House. Y Random House ahora me dice, Pati, ¿por qué no escribes consejos de la pandemia? Y escribí este libro y básicamente me gustaría darte los principales puntos que te digo aquí. A ti, jalisciense, te puedo decir que si a alguien le cae el 20, lo que voy a decir es a ti. Porque el 70, no más, el 95% de las empresas mexicanas tienen menos de 10 empleados, incluyendo a los autoempleados, y producen apenas el 10% del Producto Interno Bruto Mexicano medido como ingreso. Imagínate el potencial, imagínate, somos todos emprendedores, somos todos potencialmente fortísimos, y eso ha sido para mí el objeto más importante de mi labor profesional, tratar de apoyar a las pequeñas, a las micropymes del país, que son más de 5 millones, como dijeron en mi presentación. Y básicamente a ellas les dedico este pequeño libro, y lo primero que les decía cuando la crisis estaba al principio a todo lo que daba y no manejábamos ya nuestra libertad del cubrebocas y de la lavadita y de la sana distancia, estábamos encerrados, no sabíamos a dónde iba esto, parecía que estábamos todos encerrados ante una tormenta de afuera que ni siquiera sabíamos cuándo iba a pasar, que mantuviera la calma. Y se los vuelvo y se los sigo diciendo. O sea, no creo, y perdón por el cinismo, que a nadie de nosotros nos falte un taco de tortillas y frijoles, que es el alimento más balanceado que se vayan a poder imaginar, como elemento de sobrevivencia para nosotros, nuestra familia y nuestros empleados. Otra vez, lo que es medible es predecible, y entonces puedes en un momento agarrado decir, ok, ya garanticé, perdón por el extremo cínico de agarrar, y decir, ya garanticé tres tacos de tortillas con frijoles todos los días para mí y para mi familia con un vaso de jamaica, y garanticé una hora de ejercicio todos los días para que me dé tranquilidad y me dé las suficientes endorfinas, ahora lo que necesito es mantener la calma. Mantener la calma para escuchar a dónde están las piedras de ese huracán ahí afuera, para saber qué voy a hacer con mi vida. Y para abrir la posibilidad de que me tengo que reinventar. Entonces, es lo primero que les digo en el libro, que traten de mantener la calma porque ustedes son líderes, y si ustedes no mantienen la calma, ustedes van a generar un efecto en cadena de que toda la gente que los rodea se va a volver loquita. Si ustedes se vuelven loquitos, ellos se van a ver locotes, loquísimos. Entonces, como líderes necesitamos mantener la calma. Esa es la primera parte. La segunda parte que yo les aconsejaba en el momento, y yo creo que todavía es un tema, es de administrar su liquidez. Y yo lo he hecho muy bien en la empresa. Aceleré mi captación para tener suficiente dinerito, aunque me cueste ese dinerito porque pago intereses. Yo tengo la tranquilidad de que mañana puedo enfrentar cualquier problema del lado del crédito, porque tengo suficiente colchón, aunque me esté costando en este momento. Ustedes tendrían que tener los calzoncitos, agarrarles y decirles a sus proveedores y a sus acreedores, debo, no niego, pago, no tengo, pero espérame tantito. Y ten confianza en mí, algún día te voy a pagar, pero ahorita mi liquidez es lo más importante. En Financiera Sustentable, los ahorros se han ido, pero así, a través de nuestra aplicación, lo que me está diciendo la gente con eso, es decir, no voy a consumir, voy a ahorrar para vacas flacas. Y entonces el ahorro está aumentando de una manera muy, muy, muy importante. Y porque la gente se quiere hacer de la liquidez suficiente porque no sabe ni cuándo va a durar, cuánto tiempo va a durar el túnel, ni cuáles son sus dimensiones. Entonces el manejo de tu liquidez es básico en este momento. Cuando la crisis del 94, que yo era supervisora bancaria, tuve la gran ventaja de que, bueno, por un lado, pues todos nos sentimos protagonistas de la peor crisis de la historia. O sea, la crisis del 94 para mí era la suma de todas las crisis y esta es muchísimo peor, que nunca creí que iba a vivir una crisis peor que la del 94. Y lo que a mí me sorprendía mucho de mis mentores y de la gente que siento que después salió adelante, es que todos lo vieron como una oportunidad. Una oportunidad de compra de cosas, oportunidad de reinventarse, oportunidad de... Se pusieron los visionarios de ese momento, a los que les fue fundial, todos los catalejos del mundo mundial, para ver, para ti la visión de dónde estaban las oportunidades. Y yo siento que, en ese particular aspecto, yo siento que las oportunidades se van a dar en dos sentidos. Por un lado, la tendencia, y ya la estoy viendo, afortunadamente, porque soy muy, pero muy ecologista, es a consumir menos. La gente está dejando pasar consumo relativamente suntuario y está ahorrando más y está consumiendo menos. Pero al consumir menos, también quiere decir que ese consumo que está haciendo, lo está haciendo de manera más selectiva, está siendo capaz de seleccionar ese consumo mejor. Entonces, todos los productos de consumo básico, llámenle básico hasta donde quieran, es una oportunidad muy importante para enfocarnos en ellos, porque va a estar ahí más que nunca. Máxime, si es un consumo que protege al planeta, cuestiones de reciclaje, todo este tipo de cosas, creo que van a ser muy fuertes. Se está hablando de la recuperación verde como una advertencia al mundo de decir, ten mucho cuidado de no seguir, de ahorita, no sucumbir a la tentación de acudir a los hidrocarburos fósiles para recuperar sus economías, porque entonces el planeta va a ser, lo va a resentir todavía más y no nos la vamos a acabar en el siguiente aullido de la tierra, porque para mí este es un aullido de la tierra de déjenme en paz, por amor a Dios, o nos vamos a ir todos a la fregada. Pues para mí, esa es una oportunidad muy importante, toda la parte ecológica, obviamente, the usual suspect, de toda la parte de home office y comunicaciones y de home deliveries y de comercio digital, obviamente, ya se la saben. Pero yo digo, vámonos a la parte del consumo más básico, si estamos pensando en que nos especializábamos antes en viajes a Disney. posiblemente los viajes a Disney van a disminuir dramáticamente, pero el consumo de alcachofas orgánicas va a mejorar, vamos a ser más discriminatorios. si consumimos menos en el mundo y dejamos el consumismo, yo creo que también la productividad del trabajo va a encontrar en sus horas un recorte y por lo tanto la gente va a tener más tiempo libre para las artes, las lecturas, los eventos culturales, tiempo con familia, tiempo con amigos, toda esa parte del entretenimiento personal de calidad de vida, yo siento que es otra gran gran oportunidad. Otra gran gran oportunidad que estoy viendo y que ahora sí ya vi que yo ya no inventé el hilo negro y ya todo el mundo lo está viendo, es la integración vertical con Estados Unidos y Canadá más allá del TLC, a través del T-MEC. Como ustedes saben, el T-MEC hizo muchísimo más fuertes los contenidos nacionales para que puedan gozar de libre comercio a través de los tres países. Antes era un 60%, ahora es un 75%. Se dice fácil, un 15% más de contenido nacional es muchísima oportunidad para ustedes. Producir lo chino, atreverse a producir lo chino aquí en México es un reto maravilloso que yo ya hice mío, estoy buscando empresas en el sureste que sean capaces de desarrollar todo aquello que antes importábamos para ensamblar en nuestras exportaciones, hay que producirlas en México, imagínense qué maravilla. Pero sobre todas las cosas, tener, perdón por la palabra, los huevos, aunque seas mujer, de reinventarte, de decir, oye, qué flojera lo que estaba yo haciendo. Es neta, o sea, era una inercia de chamba, chamba, chambista, recolector de mi cheque. Era una inercia. Tengo la oportunidad de hacer lo que me dé la gana y de desarrollar mi pasión. Tengo la oportunidad de ejercer mi posibilidad de reinventarme como ser humano. Tengo la oportunidad de ejercer algo que yo como ser humano tengo nada más y que me distingue del resto de los seres vivientes del planeta, que es mi creatividad. Entonces, imagínense la oportunidad maravillosa que nos está dando esta crisis sin precedentes. Básicamente, esa es la parte que hablo en mi libro la posibilidad de ganar distancia y volverme mejor en mercadotecnia, en técnicas digitales. Yo me reinventé en la empresa totalmente y ya me volví digital, digital, digital en seis meses. Es impresionante cómo te fuerzan a hacer las cosas, cómo retas la gravedad y la inercia. y eso es básicamente el contenido de mi libro, ya se los adelanté, ya es un spoiler, pero igual y les sirve leerlo de todas maneras. Y lo otro que quiero hablar con ustedes es algo que ha suscitado mucha polémica en mis redes sociales, que es básicamente mi compromiso indisoluble con México. Estamos viviendo un momento muy fuerte porque hay un cambio de régimen, hay un cambio de enfoque y creo que lo que ha generado en mucha gente es un área de desconfort porque se desmovió el tapete cuando estás acostumbrado a tener una pista de hielo cuadrada y de repente te recortan los cuadros y te la vuelven redonda. Te vas a sentir muy incómodo, pero aprende a distinguir tu incomodidad de tu falta de confianza en México. Es el momento de los microempresarios de apostar por todo porque es el país de nuestros hijos, es el país donde sabemos hacer dinero, es el país de nuestros nietos, es el país de nuestro futuro, es el país que amamos. A mí, la gente que se ha sentido que ha expresado para mí de una manera incorrecta su desconfort de que le movieron el tapete porque les digo bueno, estás tan molesto pues vete de México pero sabemos que no lo podemos hacer entonces aquí no nos queda de otra o quedarnos aquí llorando nuestras desventuras y quejándonos o pedaleando juntos y confiando en México, en México, en cualquier régimen, pero principalmente nosotros mismos. somos empresarios, sabemos abrir para adelante, sabemos encontrar oportunidades y sabemos reinventarlos. La dejo aquí para cualquier pregunta. Pati, muchísimas gracias. Yo creo que muchas de las preguntas que hasta teníamos pareciera que nos leíste la mente y gracias por compartirnos toda esta información tan valiosa. Me gustaría, por aquí tenemos algunas preguntas si te parece bien que hemos ido recabando de todos los que se registraron para participar el día de hoy y te voy a ir haciendo algunas para ver si nos puedes compartir y para todos creo que un tema que vemos muy interesante es tu visión desde el punto de vista de finanzas. Lo que mencionabas de que lo que no puedes medir no lo puedes gestionar pues creo que es algo fundamental y creo que tú más que nunca nos has mostrado que pues todos los negocios son negocios financieros al final de cuentas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál considerarías tú que es el momento oportuno para que un emprendedor busque inversión y cuál sería el perfil que debería de tener el inversionista ideal? Yo creo que son muy pocos los ámbitos de inversión en este momento. Yo creo que si estás hablando de emprendedores que no de negocios establecidos ese emprendedor lo que debe de hacer es tratar de fortalecerse internamente en su objeto y en su en su misión y comenzar a prepararse para encontrar áreas de oportunidad de inversión más o menos cuando sintamos que ya hay un poquito de certidumbre. Ahorita no hay inversión. No hay inversión. No hay inversión ni siquiera en sectores en sectores de certidumbre quede menos en sectores de emprendimiento. desafortunadamente es momento de crecer internamente de afinar nuestros catalejos de afinar nuestros objetivos nuestras herramientas pero no de buscar inversión desafortunadamente. Muchas gracias. Memo. A ti hemos visto pues muchos con mucho agrado tu participación en el programa de Chart Tank y algunos nos mandaron una pregunta al respecto y dice así ¿cuáles son los errores más habituales que has visto de las pymes que se presentan en Chart Tank? Fíjate que últimamente me ha dolido mucho la terquedad. No, pero es que déjame decirte mi empresa vale 10 millones porque no sé qué no vale 10 millones. O sea, Chart Tank nos da la oportunidad de que nosotros somos los jueces. Y si todos los cinco te estamos diciendo que no vale 10 millones pues no vale 10 millones. No te enterques. O mi producto es súper útil a la sociedad. No. O sea, te estamos diciendo que ninguno le da utilidad y por lo tanto no es un producto. Es una hipótesis. Esos son los... yo creo que son los dos principales errores que más nos desaniman en Chart Tank. Pati, tomando ese comentario, ¿cuál considerabas que sería la fórmula más simple e ideal para evaluar un negocio? Para decir, he generado esto hasta este momento. Pues básicamente me dices tus ventas y yo las multiplico dependiendo de mi capacidad de riesgo. Es decir, tres veces ventas, cuatro veces ventas, dos veces ventas, utilidad, utilidad neta. Yo puedo hablar de cinco veces utilidad neta si es que ya tienes ventas porque efectivamente hay ideas que a las que yo les puedo apostar porque les veo potencial siempre y cuando me convenzas que tienes un mercado y que lo vas a vender, que vas a generar ventas por X. ¿No? Son reglas sencillísimas. O sea, si tienes tu unidad de un peso hoy y quieres 100 pesos por tu empresa, quieres darme por 10 pesos el 10% de tu empresa, tu empresa vale 100 pesos. Me estás hablando de que en 100 años voy a recuperar mi inversión. Es básico, es muy básico. Y el problema es otra cosa que he identificado de la famosa ronditis, ¿no? Porque en la ronda pasada levanté tanto. Ojo, no nos equivoquemos. Estamos en México. México no es un país de exceso de liquidez como lo fue Estados Unidos antes del COVID, a donde muchos inversionistas de portafolio le emprendían a 100, le están apostando a 100 empresas y son capaces de decir a todas, les voy a dar una probabilidad del 50% de que salgan adelante y por lo tanto las voy a sobrevaluar en términos de mercado para México. No sé si me explique. En Estados Unidos puede ser que estén evaluadas a valor correcto, pero viene, me dice, es que en Estados Unidos levanté una ronda de tanto. Bueno, sí, pero esto es México. Los mercados de capitales en México no son tan profundos, ¿no? Entonces, quédate allá, sigue tus rondas y sigue en una burbuja y para mí todo eso es especulación. Otra pregunta que tienen los pequeños y medianos empresarios es ¿cómo empezar un negocio? Si empiezan con la informalidad, aventurarse en la informalidad para ir descubriendo si pega o no el negocio, digamos, en la ciudad y ya después la formalidad o primero la formalidad y aventurarse de lleno como va. Yo no me enfocaría desde el punto de vista de informalidad o formalidad. Yo la enfocaría desde el punto de vista de escepticismo de que si ese producto tiene mercado o no. Lo hagas ya como empresa constituida o lo hagas como Patricia Armendariz. Hoy estaba platicando con un socio que me estaba planteando un rollo de mezcal, de mezcal de Comitán aquí de Chiapas. El Comitán produce mucho agave y yo le decía pues mira no nos vamos a pelear en cuanto a que si este mezcal es más sabroso que el otro porque ni tú ni yo somos el público. Igual a mí me gusta este pero el público no le gusta. Entonces te invito a que venga un profesional y vea cuál puede ser el mezcal que más puede servir para el mercado y es lo que yo les pregunto siempre a todos los emprendedores a ver cuál es tu mercado investígalo y pivotea con una unidad la primera vez así esté con tu mamá. A ver mami ¿te gusta este este deodorizante? Tu mamá te puede decir no. Ok, ahora voy con mi tía. ¿Te gusta este deodorizante? Tu tía te puede decir sí y si al final de 10 personas o 8 personas te dijeron que les gustó pues ya hay una aceptación de un 80% y regresas con las que no les gustó le dices oye ¿por qué no te gustó? ¿Qué necesita arreglarse para que te guste? Pero ya tienes 10 personas que te atreven a decir ok, ahora sí le voy a invertir a 10 pedidos de las 10 personas que me dijeron que lo harían. Oye mira te lo vendo a tal precio. No, sea carísimo. No, pues le bajo. ¿Y cómo le bajo si no salgo con mis costos? No, pues tengo que cambiar los ingredientes. Y así vas y en el proceso te diviertes como enano. Creas algo. Creas una ruta. ¿Cuántos problemas hemos visto en emprendedores que llegan con productos que les puedo mencionar? No uno, 20. Son muchísimo más anecdóticos y famosos los productos que fallan donde van y ya produjeron 10 mil chancletas de no sé qué diablo. Señor, ¿cuánto le invirtió usted? Los ahorros de toda mi vida. Por amor a Dios. Empieza usted un poquito más científicamente. Pregunta usted si la primera chancleta a alguien le sirve. Por amor a Dios. ¿No? Entonces, yo empezaría poquito a poco independientemente si de una vez me constituyo como empresa formal o informal. O sea, yo siempre trato de que las cosas vayan poquito a poco y con una base más científica. Pati, comentabas pues que al final de cuentas la pasión es lo que mueve a los emprendedores, ¿no? Y con esta pasión a veces creo que nos podemos enfrascar en alguna idea y los gringos dicen mucho este tema de enamórate del problema y no de tu solución. ¿Cómo cree, o sea, ¿cómo puede un emprendedor o un empresario identificar si está terqueando demasiado en un negocio y que probablemente ese negocio no va a tener futuro y que es momento de cambiarlo o generar un spin-off o de plano dedicarse a otra cosa? Yo te vuelvo a decir, si tú le quitas los elementos que constituyen un producto, todos van a tener un elemento social que es satisfacer algo. O sea, a mí me puede encantar y puedo ser extraordinaria habiendo desarrollado algo que me encantaría desarrollar aquí entre nos y que me dejó muy picada con una chica que lo hizo y que luego me dejó plantada en Shark Tank este, proteína de grillo. ¿No? Esa es la proteína del futuro tarara, 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 y lo vuelvo un producto, ¿no? Y ahí estoy friegue, 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 y la gente no le gusta el olorcito del grillo y qué barbaridad y no sé qué. Estoy terqueando con el producto. Pero si te fijas muy bien, lo que estoy haciendo es tratando de satisfacer algo a través de una proteína alternativa. No es terquear con el producto sino terquear con un sueño de producir una proteína alternativa. Entonces obviamente ahora si dices el grillo no funcionó, ¿qué otra proteína hay? Me voy a la proteína de soya y me voy a otra proteína porque lo que quiero es desarrollar una proteína alternativa, no estoy terqueando con un producto. El producto es una expresión de algo que quiero resolver. ¿Ok? Entonces queda en la misma línea pero cambia de solución y eso es todo. Gracias. Bueno, yo creo que todos tú fuiste los ojos de muchos ahí. ¿Sí me escucharon? Sí, 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 claro. Yo creo que fuimos, fuiste los ojos de muchos cuando se llevó a cabo la celebración del T-MEC. Ahora sí que nos sentimos parte de la ceremonia. Gracias a ti, Pati, lo cual te lo agradecemos mucho porque no hubiéramos tenido esa oportunidad de vivirlo tan cerca y tan emotivamente como como nos lo compartiste. Pero aquí en las pymes hay una duda. ¿En qué puede favorecer a las pymes la celebración del T-MEC y qué oportunidades logras identificar para el emprendimiento? Eso sería una duda. Mira, seguramente la pregunta la formularon antesito de escucharme que justamente en mi participación del T-MEC en, o sea, les voy a contar anecdóticamente, les voy a dar así como que un spoiler o un primer. Para mí fue sorprendente. A ver, dicen que yo soy vocera del presidente porque trato de producir noticias que le den confianza a México y en ese momento pues yo iba muy escéptica la verdad porque dije pues bueno voy a ir a sentarme yo había estado en la celebración del TLC pues me voy a ir a sentar y aplaudir y bye ¿no? Y de repente pues estamos en primero pasamos a una conferencia de prensa y veo a dos presidentes acartonados así de y entonces hicimos esto y entonces hicimos lo otro y tatatatata y dije que flojera para que vine ¿no? Pero veo que nos sientan en la mesa en las mesas con todos los empresarios y cierran la puerta los dos presidentes y casi casi le dis casi 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 te juro por Dios que no me hubiera extrañado por su actitud de decir give me five brother o sea y que se abrazaran como dos buenos compadres o sea se relajaron comenzaron a hablar entre ellos este y jajajajajaja y que bueno que que abadimos la palabra M del muro ¿no? y jajajajaja y y y y y obviamente yo como mujer tengo un autodiálogo muy jodido de decir tengo que poner a la mujer mexicana muy en alto y a lo que el presidente dijo levanten la mano los que quieran hablar porque es hora de trabajar inmediatamente yo levanté la mano y y lo que dije fue algo que es una respuesta a lo que me estás diciendo que señores les les agradezco la oportunidad de haber integrado más un mercado regional a través de las reglas de origen yo creo que para el emprendedor mexicano para el microempresario mexicano es una gran oportunidad de producir las partes que tenemos ahora que producir en México en lugar de importarlas de China creo que esa es una grandísima oportunidad el gran problema que tenemos los 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 micropymes es el acceso a crédito o a capital estoy asustadísima pero verdaderamente asustadérrima porque no sé si saben ustedes que el banco central estableció una ventanilla de liquidez para los bancos para que les prestaran dinero a las pymes y que creen no lo usaron no derramaron ese dinero no derramaron esa oferta crediticia somos muy riesgosos y entonces eso nos hace nuestros retos muchísimo más fuertes porque la banca no nos quiere dar dinero entonces cuál es nuestra responsabilidad pues mostrarnos como somos en términos de que somos menos riesgosos de lo que creen los bancos y la única manera de hacerlos otra vez mostrar nuestros números mira brother esto es mis ventas esto es mi costo de ventas son mis cinco años anteriores pásame una lana dame una oportunidad porque realmente si no lo hacemos nos van a seguir viendo como sujetos de riesgo muy fregados y esta economía no se va a recuperar por el lado de las pymes gracias pati pues si te parece bien dos preguntas más para para respetar tus tiempos y pues bueno por aquí por aquí mencionaste pues que sin duda hay oportunidades para favorecer el TEMEC ¿no? y por ejemplo platicabas hace rato que a lo mejor no es momento de invertir y hay varios giros de empresas y mencionabas pero específicamente ¿cómo crees que está transformando esta crisis sanitaria a las pymes de México? o sea realmente se están subiendo a esta ola de digitalización a lo mejor todas las industrias tradicionales que teníamos pues realmente vamos a tener un rezago importante pues ciertamente hay ganadores y perdedores no quiero ni voltear a ver la mortandad de pymes que hay a pesar de que estoy viendo ahorita que la mayoría de los 11 dijeron que había sido beneficioso para ellos y 9 dijeron que no había sido beneficioso casi casi un empate cosa que me da mucho gusto pero si de las 5 millones 2 millones y medio les fue bien 2 millones y medio de mortandad está muy jodido la verdad y eso te digo que lo único que a mí me alienta es la capacidad de autorrealizarte y de reinventarte segurísimamente muchas de nosotros estamos llorando bajo el escritorio de la mesa de la cama diciendo y ahora que voy a hacer pero es un momento de reinventarte y créeme por favor de veras no te estoy dando a tole con el dedo no te estoy dando como dicen los rindos silver lining pero tú eres muy poderoso y vas a salir muchísimo más fortalecido de esto es un problema de actitud bueno para ti es la última pregunta que haremos sabemos tu compromiso que tienes con el país y sobre todo para apoyar a las mujeres empresarias ese compromiso que tú tienes y la pregunta va así ¿cuál es el papel de la mujer en el desarrollo económico actual en nuestro país? o sea ¿cuál crees que sea el papel de la mujer? el principal te lo voy a poner al revés te lo voy a poner al revés la tarea de las mujeres mexicanas es creérnosla si nosotros nos la creemos ni siquiera nos va a molestar que digan que vieja tan jodona que vieja tan molestosa creemos que somos fregonas y salimos adelante el reto más importante que tenemos las mujeres desafortunadamente en este mundo de señores machistas perdón a los señores que están ahí en frente de mí es que para que respeten nuestra opinión tenemos que estar doblemente documentadas y justificadas en nuestras opiniones hace como tres años volaba yo de regreso de no sé dónde y me encontré a un banquero colombiano que me había protegido mucho en la Comisión Nacional Bancaria y me decía no sabes lo que yo sufría cuando yo veía que tenías la razón en tus argumentos y por el hecho de ser mujer los banqueros te descalificaban y sabes que yo estaba con y decimos no pero es que x cuadrada más y cuadrada es igual a la hipotenusa del radio de la circunferencia no hombre ¿qué te pasa? no bueno es que entonces la hipotenusa del radio de la circunferencia es x cuadrada más y cuadrada de la corocopita ahora no es que estás loquita a ver aquí está el libro güey ya lo estudié güey no tenemos afortunadamente la obligación de ser más asertivas entonces dicen qué vieja tan jodona ah no pero sí pero me respetaste entonces porque durante todo el mundo te demostré que sí sabía yo lo que estaba yo diciendo a mí a veces me responden en las redes que yo digo me gustaría que si no soy mujer realmente si me contestaras de esa manera entonces realmente eso me ha obligado a hacer más a crecerme más en mi conocimiento a leer a citar a decir lo decía Pitágoras y ese es el gran papel de la mujer en México Pati pues muchísimas gracias por tu tiempo gracias por compartirnos pues estos mensajes tan motivadores y que al final pues los ingredientes que nos compartes de pasión metas disciplina creo que sin duda en este chip de emprendimiento y que estamos convencidos todos nosotros que los empresarios y este chip de emprendimiento es lo que va a cambiar a México creemos firmemente que a través del emprendimiento podemos aportar a nuestra comunidad y es lo que buscamos también desde los empresarios jóvenes de la Cámara de Comercio de Guadalajara y pues bueno sin más queremos te vamos a hacer llegar un pequeño agradecimiento aquí de parte de la Cámara de Comercio de la Guadalajara de la Vicepresidencia de Arte y Cultura y la Vicepresidencia de Empresarios Jóvenes por esta gran exposición y charla sobre el tema crisis sorteala y aprovecha tus oportunidades en tu PYME y pues bueno esto lo suscribe Guillermo Villarreal y tu servidor Kaik Muradian pero también te tenemos una sorpresa especial y que Memo te va a platicar un poquito de ella Mira Patti esta te queremos hacer llegar una obra de arte esta obra es de un artista tapatío que se llama Ricardo Solís es técnica mixta tiene un poco de óleo de tinta china y por lo mismo muy adecuado para que lo pongas en alguna parte de tu oficina o de tu casa y pues lo hicimos pensando en ti con mucho gusto es un detalle de parte de la Cámara de Comercio y en especial de los jóvenes empresarios ya nos pondremos de acuerdo con Juliana para ver a donde te lo mandamos y pues estamos muy agradecidos por todo el tiempo que nos diste de tu valioso tiempo fue muy productiva esta conferencia para todos y todas muchísimas gracias Patti ojalá que te guste el arte así como nos apasiona a nosotros y pues nada más que agradecerte me conmueve y me enternece pero principalmente me compromete con ustedes para lo que ustedes necesiten aquí estoy a pesar de mis palabrotas y de mis roserías no hombre al contrario de verdad muchas gracias por tu tiempo por compartirnos y bueno fue un detalle que quisimos preparar de parte de todos para ti y pues agradecerte otra vez que nos hayas acompañado el día de hoy igual si quieres dejarnos algún mensaje de cierre y pues bienvenido muchas gracias Patti muchas gracias a todos por su participación gracias a ustedes si querías compartirnos algún mensaje de cierre bienvenida no que les decía que Jalisco y en especial Guadalajara están en mi corazón porque siempre he considerado a Jalisco como una cuna importantísima del emprendimiento y que nos llevan años luz con respecto del resto de la república y los quiero felicitar por eso pues aquí en la cámara de comercio tienes tu casa Patti y esperamos pues la verdad es que siempre buscamos empujar el emprendimiento normalmente pues estas reuniones son presenciales y ojalá cuando el tiempo lo permita nos encantaría pues volver a tener otra charla contigo presencial recibirte aquí en Guadalajara y pues bueno nos encantará seguir en contacto contigo y también cuentas con nosotros muchísimas gracias por la invitación gracias muchas gracias a todos